¿Cómo ha sido el primer partido de Liga ya el domingo? No sé, ¿cómo llegáis vosotros con esa equipo? Bueno, la verdad con ganas. Hemos pasado toda la pretemporada pensando en este partido, en este día, o sea que en este momento, pues bueno, ya que ha llegado, estamos con ganas, con ilusión y bien preparados para poder afrontar el partido con garantías. ¿Cómo ha sido el equipo? Sí, no, todavía no están, todavía no están. Todavía están haciendo cosas, tienen un programa individual preparándose para que a ver si la semana que viene se pueden incorporar al grupo. Pero bueno, todo lo demás, todo lo demás estamos bien. ¿En el partido que nos dices? ¿Diaje largo, diario artificial? Bueno, sí. ¿La humedad? Bueno, es un viaje más. Es cierto que es el viaje más largo de la competición, pero bueno, en ese sentido tampoco le damos mayor importancia. Es una anécdota más de lo que nos podemos encontrar. Pero bueno, como te he dicho antes, estamos con ilusión y con garantías de poder afrontar la competición, entonces no le damos mayor importancia. Sabemos que va a ser un partido difícil, complicado, pero bueno, que es la primera jornada y que todos los equipos están con mucha ilusión de empezar la liga. Pero bueno, veremos cómo nos va. Bueno, es cierto que la temporada pasada, la segunda vuelta, creo que si los datos que he estado mirando yo, ganaron siete partidos en la segunda vuelta. O sea, solo en la segunda vuelta sacar veintiún puntos en casa, pues son muchos puntos. Eso nos dice que va a ser un rival complicado, que nos va a poner las cosas muy difíciles. Bueno, también, pues como has comentado antes, el tema de la hierba artificial, que va a condicionar, yo creo que al final condiciona el juego, pero bueno, yo creo que nos hemos preparado bien, entonces, pues bueno, iremos a por todas. ¿Cómo que es el raro de un plante del partido? ¿Llevar la iniciativa? Bueno, intentaremos llevar la iniciativa, intentaremos adaptarnos al campo sobre todo, adaptarnos al rival y, bueno, por lo menos tener respuesta a lo que nos pueda ofrecer el rival. Podemos interpretar cosas que en otros partidos igual no se suelen dar, pues el tema del campo, como te he comentado, te condiciona. Entonces, pues bueno, veremos cómo va el partido, pero sí que la idea es de intentar estar en campo rival. Así es. La primera temporada ha sido del octavo de alto, ha habido partidos muy buenos. ¿Qué conclusiones sacas de la misma cara ya a afrontar el partido de este próximo domingo? Creo que habrás visto ya las varientes buenas, las varientes menos buenas, en fin, ha habido más o menos un sistema. ¿Qué conclusiones puedes sacar? Bueno, es cierto que la pretemporada es para lo que es, que es para que la gente y los jugadores cojan minutos, se adapten al equipo, se adapten a lo que queremos seguir haciendo todos los días. Bueno, es cierto que a nivel de competición, a nivel de partidos hemos estado bien, hemos competido bien, hemos hecho buenas cosas, no tan buenas, pero yo creo que a grandes rasgos es cierto que tenemos que estar contentos. Los lesionados también no han sido muchos. Entonces, bueno, pero bueno, es cierto que la pretemporada no te garantiza nada de cómo estás. Ahora llegará la competición y la competición nos dejará en el lugar en el que estamos. No sé si te marcas algunos objetivos a corto plazo, a nivel de, por ejemplo, este inicio de temporada, que es Mensajero, es Castilla, es Sanse, es Aldoacete, es Copa, parece que es bastante fuerte, no sé cómo lo planteáis. Bueno, es cierto que el calendario está hecho y el calendario está escrito y todos nos hacemos la película de lo que puede ser, pero toda nuestra energía está en Mensajero, no podemos ir más allá, excepto que podemos ir pensando en que luego tenemos el Castilla en casa, pero bueno, en función de qué resultado podamos tener en la primera jornada, pues variaría todas las connotaciones que tiene el siguiente partido. Entonces, bueno, iremos poco a poco y como se dice muchas veces y decimos muchas veces, pues sí, digamos partido a partido. Sí, no sé cómo tienes la plantilla a nivel de fichas que están cerradas y se puede esperar todavía a cierre de mercado por si cae algo. Sí, bueno, tengo... ¿Sigue Richa de momento? No, tenemos una plantilla más o menos que está cerrada, pero bueno, es cierto que todavía nos queda alguna ficha libre, esperaremos a que se cierre el mercado y antes de cerrar el mercado, pues si encontramos algo que nos interesa o que nos viene bien, pues intentaremos. Podemos hacerlo también. Gracias.